Este es un servicio de asesoría jurídica permanente que la Universidad de la Cuenca del Plata, en el marco de las políticas universitarias sociales, pone en marcha, en realidad ya está en marcha, para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad y que no puedan acceder al servicio de justicia. Lo que nos diferencia de los otros servicios que tienen estas mismas características es que el servicio de la Universidad de la Cuenca del Plata tiene patrocinio letrado gratuito, lo que significa que no solo se asesora a las personas sobre la cuestión planteada, sino también, en caso de ser necesario, se los representa en juicio. Estamos trabajando con la Secretaría de Acceso a la Justicia de la Nación, que son los que nos derivan algunos de sus casos que necesitan de patrocinio letrado, y asisten a la Secretaría egresados de la universidad y estudiantes de quinto año y de cuarto año de nuestra alta casa de estudios. Que son los que son encargados de darle el asesoramiento jurídico a las personas. ¿Y qué requisitos tienen que tener las personas para poder gozar de este, no sé si beneficio llamarlo, pero para gozar de este servicio? En realidad, el servicio es, están los graduados, hay un graduado, un estudiante o dos estudiantes, y siempre estoy yo para poder darles el marco sobre el cual tienen que asesorar y después discutimos las líneas de defensa o qué tipo de escrito habría que presentar. Las personas que tienen acceso a este servicio son aquellas que están en situación de vulnerabilidad y que no pueden pagar el asesoramiento legal por parte de un abogado particular. También lo que nos diferencia de algunas de las Secretarías de Acceso a la Justicia es que en las Secretarías de Acceso a la Justicia, las personas que van a solicitar el servicio no pueden tener ningún tipo de ingreso. Es decir, que no tengan ningún tipo de, ni siquiera un plan social. ¿Usted se refiere a los defensores oficiales? A los defensores oficiales hay Secretarías de Acceso a la Justicia por parte del Poder Judicial de la provincia, pero si tienen un sueldo mínimo ya no pueden requerir. Y generalmente las personas que tienen un ingreso pero es mínimo, tienen familia a cargo, entonces tampoco van a poder acceder. Acá lo que se hace es una evaluación acerca del estado real de vulnerabilidad que no pasa siempre por lo económico y la posibilidad de que accedan a la justicia en este marco. Bueno, y hoy están haciendo la presentación, digamos, oficial, pero usted me dice que ya se venía trabajando con este mecanismo, digamos así. Sí, hoy se hace el lanzamiento oficial y venimos trabajando desde mayo y la verdad que estamos muy contentos por la presencia de muchísima gente que viene a requerir los servicios y sorprendidos por la calidad con la que trabajan nuestros estudiantes. ¿Ya tienen un número de cuántas personas se han acercado o a cuántas les ha alcanzado el servicio? Nosotros atendimos aproximadamente a 20 personas, de las cuales 3 casos ya están judicializados y bueno, ahora tenemos la semana que viene 2 casos más que seguramente ya se va a judicializar. También hay reclamos laborales que están presentados en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Eso le iba a preguntar, ¿tiene algún ámbito en particular o puede ser en cualquier ámbito de la justicia? Ya sea un caso laboral, policial o no sé. Se abarcan todas las ramas del derecho porque la idea es que los estudiantes puedan practicar ampliamente, sobre todo los saberes. Trabajamos en derecho civil, penal de familia, las cuestiones laborales tanto en sede judicial como administrativa, todo lo que responda a jubilaciones, pensiones, asesorando a las personas para que puedan hacer bien el trámite y sea rápido. Usted decía que trabaja un graduado y con algunos estudiantes todavía y uno de ustedes que está en el equipo. ¿Eso van rotando, van cambiando o cómo se elige a los estudiantes que finalmente terminan haciendo este servicio? Los chicos van rotando pero se les va asignando un caso en particular. Atienden un cliente y después hacen el seguimiento. Pero de todos los casos que llevamos en la secretaría, todos tienen conocimiento. O sea, si en algún momento alguno de los estudiantes no puede venir, alguno de los egresados no puede venir por alguna razón en particular, lo puede suplantar otro porque conoce sobre lo que se está trabajando. Nosotros estamos trabajando los martes de 17.10 a 20.15 y los miércoles de 9 a 12 de la mañana porque tenemos la necesidad de ir a los juzgados y a los organismos. Las personas pueden llamar a los teléfonos de la universidad que están publicados en todos lados y pedir un turno para la secretaría gratuita jurídica. Gracias.